Hola mis queridas amigas amantes de la costura. En esta ocasión tenemos maravillosos diseños, por eso me encantaría que te quedaras hasta el final del video para que alimentes esa creatividad que necesitas para enamorar a tus clientes con diseños originales. Comencemos con este hermoso jumper que mire como nosotros utilizamos esta tela corrugada estilo panita que hace que se vea bastante original y muy estilizado. También utilizamos esta tela que hoy día está imponiendo la moda este tipo de estampado de fruta. Hay una gran cantidad de frutas, así que aprovecha y haz esta hermosa combinación con esta tela usando ese cuello circular, lo cual hace que se vea mucho más tierno la pequeña. Me encantaría que pudieras ganar dinero con esta hermosa costura que tanto amas. Recuerda que en nuestro canal también tenemos consejos, tutoriales, patrones que te ayudan a hacer todo en la profesional. Pero, ¿cómo acceder a esa ayuda? Aquí debajo en nuestro canal encontrarás el botón unirte. De esa forma serás miembro y disfrutarás de excelentes tutoriales. Me encantaría también que te hicieras miembro de nuestro grupo de WhatsApp, donde subimos tutoriales semanalmente. En esta ocasión tenemos esta hermosa blusa de manga tres cuartas de color negro para combinarla con esta espectacular falda plateada que llama tanto la atención y le da ese toque súper elegante. Y miren lo acampanado que es, para que la nena se sienta como una auténtica princesa. Acá tenemos este tipo de vestido colorido y bastante divertido, de pequeños lunares de muchos, muchos colores. Pero para que esta falda quede muy bien acampanada, le colocamos un armador con tul de color morado, lo cual resalta y llama mucho la atención. Acá vemos el mismo diseño con otro estampado y también con tul debajo de la falda. Los atuendos como vestidos para las princesas son uno de los diseños que enamora tanto a los clientes que te puede ayudar a aumentar tus ingresos de forma rápida. Así que te voy a mostrar varios vestidos que te va a encantar con todos esos detalles que le puedes agregar para enamorar a los clientes. En esta ocasión tenemos este estampado espectacular, pero no nos limitamos solamente a utilizar tela, sino encaje para decorar la parte de la pechera, de las mangas y también el orillo de la falda. Utilizamos también esa cinta para colocársela desde los costados del torso hasta la parte de atrás para hacer un lazo grande que es típico de los vestidos de las princesas. Aquí tenemos otro estampado, pero con el mismo motivo del anterior. Miren como nosotros también le podemos agregar accesorios, como un gorro lo cual queda espectacular y hace que el diseño se vea mucho más llamativo. Pero no solamente utilizarías estampado, también puedes utilizar tela unicolor como esta, de color rojo y hacer un contraste con los encajes, lo cual queda espectacular y bastante llamativo. Acá tenemos dos tipos de estampado. Miren como nosotros podemos utilizar el mismo estampado, pero en diferentes tonalidades. Y como accesorio le agregamos una pantalla. Este me pareció divertido y muy colorido, lo cual es perfecto para combinarlo con cualquier tipo de detalle o accesorio. Miren este color morado unicolor, ¿verdad que se ve genial? Llama muchísimo la atención. Una idea diferente de hacer un vestido es esta, donde utilizamos una tela satinada súper elegante para la parte de la pechera. En esta ocasión utilizamos la tela de color azul y la parte de la falda utilizamos tulo. Y este tipo de tela para hacer florecita y decorar todo el vestido. Se ve genial. También tenemos este maravilloso conjunto, unicolor de color naranja, que se ve espectacular. Y hace que la nena se vea súper tierna, ya que utilizamos este tipo de tela que es suave, que tiene esa caída. Y este tipo de volado que se ve genial. Este es un short estilo falda, ya que le agregamos una tela por encima. Se ve espectacular y bastante original. Acá tenemos también un atuendo donde utilizamos ese encaje para colocárselo alrededor de la pechera. Y también al orillo de la falda que forramos con una tela transparente. ¿Verdad que se ve delicado y llama muchísimo la atención? Perfecto para un momento bastante elegante. Acá tenemos nuevamente un conjunto, un short, un legado, bastante amplio, con una tela estilo piel de durazno, lo cual le da ese toque elegante. La blusa de color blanca, de manga tres cuartas y en la parte del orillo de la manga queda bastante acampanado, lo cual tiene ese diseño bastante moderno. Y qué decir de este hermoso conjunto, bastante elegante, ¿verdad? Para una pequeña. Utilizamos también esta tela de blonda para forrar este diseño y también tul para hacerle esos detalles delicados, junto con un short que es del mismo color y el mismo material. Los enterizos están imponiendo la moda hoy día, pero ¿por qué no hacerlo de forma original? Aquí tenemos un enterizo donde la parte de la pechera le agregamos esos voladitos de forma doble. Se ve genial, coquete y perfecto para una princesa. En esta ocasión tenemos este hermoso conjunto deportivo. Como le he mencionado en varios videos, cuando tú le agregas accesorios a tu diseño, esto hace que sea mucho más atractivo. Así que es perfecto para tu emprendimiento y llamar mucho más clientes. No olvides que tutoriales y diseños como estos encuentras en nuestro canal. Así que por favor, hazte miembro de nuestro canal en nuestro botón unirte y también de nuestro grupo WhatsApp. Hasta la próxima.